Vamos ahora a compartir con ustedes lo que ocurrió ayer domingo por la decimoquinta fecha del torneo de apertura de la cañadense el Atlético cayó por 4 a 1 con defensores de Amtron de John lo rebote Aguirre otro rebota en la espalda de un jugador de San Jerónimo que era Sánchez y sale Sacón y falta en la presión de Duarte lo tujo y salva que la juega por bajo para Torres y al borde del área más bien adentro el área atrás para que Danelón la pinchó para Blasixxu habilitado raza de fondo el centro adentro Lance que saca Van desde la corta recupera Danelón la bruja Aguirre levanta el centro lindo centro Blasixxu por atrás libre al medio Juárez travesaño travesaño el Kun que lo tiene el Kun con zurdo adentro al Torres y gol ¡Gol! ¡Defensores! ¿Quién sino? Matías Torres y el goleador que tiene defensores este año nuevamente encendido una gran jugada colectiva presionaba presionaba a San Jerónimo el travesaño le dijo que no a Juárez el Kun no fue egoísta la hace frena engancha para adentro el churdito la pone para Sánchez Sergio que va un rodeo juega para Lance Lance que no llega cortita la gana la bruja Aguirre y ahora está habilitado Danelón está habilitado Danelón y va Danelón cara a cara a cara a cara a cara a cara a Danelón 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 y arquero Mengarelli Mengarelli la manda el córner le pegó donde más le duele al hombre me parece pero arrancó bien habilitado por más que la gente de San Jerónimo se paró lo vi bien habilitado a Danelón en línea bien no levantó estaba habilitadísimo Danelón que tuvo el segundo a Duarte Duarte lo pone a correr a Torres y habilitado va Matías Torres y Torres y penal 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 marcó el espiral me parece ¿no? sí penal grito penal se lo llevó a puesto Mengarelli Duarte lo puso a correr a Torres y lo que decíamos ganan por velocidad Matías puso lo máximo Mengarelli lo tocó abajo claro el penal no quedan dudas no ninguna duda ninguna duda es más no hay protesta de los jugadores de San Jerónimo y bueno ahora el penal y la posibilidad del segundo va el cumbi salva Mengarelli 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 le da vida San Jerónimo ha anunciado el penal que él quiere que le diga lo veo con un ánimo caído al goleador defensores le hace falta convertir enseguida pero no que se volcó pero me parece que fue un poco más que anunciado coincido con vos coincido lo anunció el Kun le faltó potencia al remate también y algo la quiere pasar de Abregú Silvio Guevara desde afuera bala que pincan cerca como se animó el pibre el 10 Vélez la miró y rezó todos los santos para que lo ayuden ahora qué lindo remate que metió el 10 Danerón la pone bien encortada para Aguirre si gana puede estar la bruja Aguirre la pone adentro ¡Gol! ¡Gol! ¡Defensores! lo necesitaba ¿qué quiere que le diga? el Kun llegó para empujar el gran centro que lastima de Aguirre Villalba la empujó el gol en 39 es lo que tenemos de partido viene un centro de Danerón ahora Danerón las peinatores y ¡Gol! 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 ¡Defensores! Víctor Juárez llegó por atrás agachándose pidiendo permiso de cabeza y la peinó Torezi en el primer palo por Juárez a los 3.50 y si no es partido liquidado pegan el palo amigo jugada preparada la peina Torezi en el primer palo la peinó Torezi descolocó a toda la defensa de San Jerónimo llegó Juárez para empujarla de cabeza si no es partido liquidado pegan el palo veremos qué pasa falta mucho todavía va Sánchez con el centro ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! de San Jerónimo Mariano Oseas elevó el flaco golpe de cabeza en el primer palo abajo de un Vélez que no llegó libre de marca nadie lo marcaba el 7 descuenta San Jerónimo y merecía un gol San Jerónimo y lo consigue de cabeza Juárez Aguirre que la pide pasa primero por el Kun va para Villalba Villalba que pone el cuerpo ¡Gol! 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 ¡Defensores! ¡Defensores! va Aguirre la levantó se pasaron todos me lo pasó de todos en el área y se sigue viendo cross Giuliani roja para Rolón lo cansó pero si cobra full de Giuliani ¿no es penal? el número 14 Oscar Ana Pino Pino en definitiva Pino el expulsado 38 minutos del segundo tiempo Kropi y el final del partido y el espinar a los 48 marca el final ganó goleó gustó